Bueno, aquí estamos en abajo del puente de Harville, Michigan, donde pasamos carros. Estamos grabando este lugar muy diferente, con piedras atrás de mí. Estamos aquí reporteros, y el de la cámara es mi primo, Rick Peña, desde Harville, Michigan. Aquí estamos en las bicicletas, en la Rick Campbell. Entonces, señores y señores, hasta 10 segundos más vamos a cortar. Vamos a ir a un lado donde se partió la camina por la mitad de Contrío de Algueta. En poquito tiempo estamos ahí, ya vamos a acabar. Dime acá, andá, hombre. 4, señores y señores, nos vemos en 2, 5 segundos más. Adiós.